Los 239 trabajadores de Siemens Gamesa en Ahoiz no se rinden. Han anunciado movilizaciones, acusan a la compañía de mentir y dicen que lucharán para que se revierta la decisión de cerrar la planta. Es una empresa que gana mucho dinero y quiere ganar más, sin importarle nuestro futuro ni nuestras familias. No descartamos en ningún momento en hacer una huelga indefinida. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Precisamente hoy hemos conocido los datos de desempleo de junio que baja en Navarra en 673 personas, aunque es el peor dato en ese mes de los últimos 10 años. En España suben más de 5.100 personas. Pues igual, yo la veo que por los próximos años muy mal, muy mal. Creo que todos tenemos y vemos el problema que hay. Hombre, después de lo que hemos pasado por el COVID, estamos pasando y tal, pues complicado, muy complicado. Me parece que vamos a pasar tres o cuatro años bastante fastidiados. Y bueno, pues tiene más miedo al año que viene que a este casi, porque se prevé como peor. Muere un camionero navarro en un accidente múltiple a la altura de Irún. Un trailer y un camión han chocado en la G636 y tras ello también han colisionado otros dos turismos. Los tres ocupantes de los coches han resultado heridos leves. Tercer grado para tres de los condenados por agredir a los guardias civiles en Alsasua. Los presos podrán disfrutar del permiso desde este mismo viernes. Habían sido condenados a entre nueve años y medio y ocho años y medio de prisión. Ainara tiene seis años y acaba de terminar su tratamiento en la clínica Universidad de Navarra. Así lo celebraba junto a su padre. Tiene un tumor cerebral y aquí ha podido someterse a una terapia con protones. Siempre recordar ese momento en que estábamos aquí. Y que ella sea quien me dé esa inyección, porque yo cada que me acercaba ya sentía esa inyección de alegría, de esperanza. En este informativo respiraremos cultura. El COVID no va a impedir que los navarros se reencuentren con los escenarios y los museos siempre, eso sí, de forma segura. Con este espíritu nace la campaña que acaba de presentar el gobierno de Navarra para impulsar el sector. Este fin de semana se celebra la segunda jornada del Master CaixaBank de pelota que para en Pamplona por partida doble. Nos hemos acercado al Labrid para comprobar cómo se prepara para volver a albergar partidos y público cuatro meses después. Luego les contamos el protocolo anti-COVID y las medidas establecidas para volver a disfrutar del espectáculo en la capital navarra. Las noticias de Navarra con Sara Rodríguez Aliaga. La gente aún no se lo cree cuando hasta hace 15 días atrás nos aseguraban que teníamos trabajo para un año siguiente. Se ría mucho porque esta planta es una planta ejemplar, entonces los trabajadores tienen un nivel de cualificación muy alto. Por motivo del COVID no paramos más que la primera quincena, lo demás hemos trabajado, hemos estado trabajando y además no ha bajado ni la carga de trabajo, entonces no es creíble eso. O sea, no vamos a dar un paso atrás, esto es el minuto uno del partido y vamos a ir a muerte. Ya lo han escuchado, los trabajadores de la planta no se creen los argumentos con los que la dirección justifica el cierre y por eso anuncian movilizaciones e incluso se plantean una huelga indefinida. Con esta pancarta amanecía la planta de Siemens Gamesa Naoiz. Los trabajadores no se dan por vencidos. Es una empresa que gana mucho dinero y quiere ganar más, sin importarle nuestro futuro ni nuestras familias. No se creen que esta planta no sea capaz de fabricar un molde de pala eólica más grande. Los trabajadores tienen un nivel de cualificación muy alto. Es la falta de escrúpulos y la aparicia de la multinacional. Nos aseguraban que teníamos trabajo para un año siguiente. Dicen que es una excusa para ocultar la deslocalización de esta fábrica. A costa de llevársela a otro sitio para pagar lo que aquí no quieren pagar. A ver, esto es una deslocalización pura y dura. Vamos, esta planta ha sido referente, dicha por ellos además. Exigen responsabilidad a las instituciones navarras. No queremos palabras bonitas ni falsa solidaridad por parte de nuestros gobernantes. Lucharán para mantener los 239 empleos con jornadas de huelga a partir del 8 de julio cuando se reúnan con la dirección de empresa. Además habrá una movilización el 11 de julio en Pamplona y no descartan acciones más duras. No tenemos otra opción. No descartamos en ningún momento en hacer una huelga indefinida. O sea, no vamos a dar un paso atrás. Esto es el minuto uno del partido y vamos a ir a muerte. El cierre es inminente y por lo tanto nuestra lucha también. El ayuntamiento de Ahoid ya ha presentado una moción de solidaridad con los trabajadores de la planta y pide a la empresa revocar su cierre. El ayuntamiento apoya la plantilla y de hecho, como han escuchado esta misma tarde, han aprobado una moción para instar a la compañía a que mantenga los empleos. Es una moción de solidaridad, es una moción que ha presentado el grupo de Achevildo, es aprobado por unanimidad en todo el ayuntamiento, solidarizarnos con los trabajadores y trabajadoras de la planta de Gamesa y exigir el mantenimiento de los puestos de trabajo. Unas protestas y un cierre que coinciden con los datos del paro que este mes de junio baja en Navarra en 673 personas, lo que supone un descenso del 1,64% respecto al mes anterior, aunque el dato es mejor que el de mayo, es el peor en los últimos 10 años. Y si no vean, en 2010, en plena crisis económica y financiera, los datos fueron mejores, con un descenso de 779 empleados. Habría que remontarse hasta los peores años en 2008, cuando en junio, como ven, subía el paro. Pero a pesar de este pequeño respiro que parece que da este mes, lo cierto es que en el último año, el paro ha aumentado en Navarra en 10.088 personas, un incremento de más del 33%. En junio de 2019 había 30.376 desempleados y desde entonces, con la crisis del COVID-19, la cifra se ha disparado hasta los 40.464. Y otro dato revelador y preocupante, porque, fíjense en este dato, 2.192 personas han dejado de cotizar en la Seguridad Social este mes, en el mes de junio. Poder comprar o consumir hace que el sector servicios haya puesto otra vez sus motores en marcha. En Navarra, este sector, en el mes de junio, bajó la cifra de desempleados. 1.261 personas volvieron al trabajo. También bajó el paro en el sector de la construcción. En cambio, incrementó en industria en 186 personas y en agricultura en 291. En conjunto, en junio, el paro bajó en 673 personas. Mejora las cifras del pasado mes de mayo, pero no las de abril. Subidas y bajadas en las cifras que la ciudadanía achaca a una palabra. Mucha incertidumbre, muchísima incertidumbre. Y bueno, todo en función de la pandemia, a ver cómo evoluciona. Bueno, con incertidumbre. Y es que el paro en los últimos 12 meses ha aumentado en Navarra en 10.088 personas. Un incremento de algo más del 33%. Con mucha gente que tiene problemas. Muchos amigos que están en paro y estaban pagando pisos y se han tenido que ir del piso porque no han podido pagar el alquiler. Tengo muchas situaciones así dentro de mi círculo. Pero sí que es verdad que estamos ante una situación difícil, compañeros, amigos que estamos recién graduados. Y no miran el futuro con optimismo. Pues igual, yo la veo que por los próximos años muy mal, muy mal. Creo que todos tenemos y vemos el problema que hay. Y bueno, pues tiene más miedo al año que viene que a este casi, porque se prevé como peor. A nivel nacional, el paro registra 5.017 desempleados más. Un total de 3.862.883 desempleados. La cifra más alta del registro desde mayo de 2016. Para el gobierno foral, las cifras de junio son positivas, pero matizan que en este mes el desempleo siempre se suele reducir. Y recuerdan que el paro ha aumentado considerablemente en los últimos meses por el estado de alarma. Con respecto al mismo mes del año pasado, se produció un aumento del 33,2%. Y junto a los datos del paro, hemos conocido que desde abril, más de 32.000 personas han salido de los ERTE, al que sus empresas se acogieron durante el estado de alarma, es decir, más de la mitad de los que se encontraban en esta situación en mayo. 60.000 trabajadores estaban afectados por un expediente de regulación en la comunidad foral. Conceden el tercer grado a tres de los condenados por la agresión de los guardias civiles en Alsasua. Los tres fueron condenados a entre nueve años y medio y ocho años y medio de prisión, las penas más altas en el caso en el que fueron condenados otras cinco personas. El pasado mes de octubre, el Tribunal Supremo rebajó las penas a los ocho condenados, dejándolas en una horquilla de entre un año y medio y nueve años y medio de prisión. Por otro lado, ¿ha dicho usted que sabía la gente de ahí? Un camionero ha muerto en un accidente múltiple en Irún. Según el diario Vasco, se trata de un vecino de Lesaca de 59 años, tras chocar con un tráiler y un camión en la carretera GI 636, que ha permanecido cortada parte de esta mañana, provocando importantes retenciones. Otros dos turismos han colisionado posteriormente con el tráiler y el camión, son afectados y los tres ocupantes han resultado heridos leves. Herido grave un ciclista de 39 años tras sufrir una caída en Zabaldica, a la altura del kilómetro 20 de la NA 135. Hasta allí se ha desplazado un equipo médico, una ambulancia medicalizada de los bomberos y policía foral. El herido, que sufre un traumatismo cráneo encefálico y contusiones, se ha trasladado al complejo hospitalario de Navarra. Y los bomberos trabajan en sofocar un incendio que se ha desatado esta tarde en un campo de cereal sin cosechar en La Raga, entre los kilómetros 24 y 25 de la NA 123. La carretera ha sido cortada por policía foral, ya que el humo generado por el incendio dificultaba la visibilidad en la vía. Bomberos y varios helicópteros trabajan para controlarlo y extinguirlo. A Inara ha recorrido miles de kilómetros para someterse a un tratamiento de prototerapia en la Clínica Universidad de Navarra. Un tratamiento eficaz y que reduce las secuelas del tumor cerebral que parece. Ayer fue su última sesión. Abrazo entre lágrimas de Inara y su padre en su última sesión de prototerapia que acabó convirtiéndose en una fiesta. Me han hecho feliz en este día. Ha sido cosas brillantes. Fueron momentos que me quebraron, lloré, gritaba. La pequeña y su familia llegaron de Ecuador el 2 de marzo tras haber sido operada de urgencia en su país. Aquí ha completado 30 sesiones de este tratamiento más eficaz y menos tóxico. A Inara se ha convertido en la primera línea de protones de la Clínica Universidad de Navarra. El caso de A Inara es un modelo. Es un modelo que enseña que los protones tienen una indicación en los tumores pediátricos. La clave del tratamiento con prototerapia es la precisión. Consigues radiar solamente la zona de enfermedad y salvas todo el tejido sano circundante, con lo cual los efectos secundarios los minimizas a la mínima expresión. Su vitalidad ha estado intacta. Ha bajado bailando al quirófano, se ha puesto a dibujar justo antes de ser operada y ha cantado con su hermana en la habitación del hospital. Siempre recordar ese momento en que estábamos aquí. Y que ella sea quien me dé esa inyección, porque yo cada que me acercaba ella sentía esa inyección de alegría, de esperanza. El taxista que la trajo el primer día no ha dudado en hacerlo durante todo el tratamiento de forma desinteresada. Pero la lucha sigue, ahora continuará con la quimioterapia en Pamplona. Esta pequeña heroína quiere seguir siéndolo cuando sea mayor. A sus seis años ya tiene claro que quiere ser médica. Se cumplen 20 días sin fallecidos con COVID en Navarra. En las últimas horas tampoco se han registrado nuevas hospitalizaciones, pero sí contagios. Ocho más, con lo que ya son 5.475 los casos de coronavirus en Navarra desde que comenzó la pandemia. En España se notifican 5 nuevas muertes y 134 casos nuevos. Sobre los brotes, Fernando Simón ha asegurado que la transmisión comunitaria sin control se está reduciendo semana tras semana en el país. Ahora mismo tenemos brotes abiertos, hay 58 brotes detectados, pero como siempre les digo y llevo diciéndose ya desde que empezamos a hablar de brotes, y es bueno que hablemos de brotes en lugar de transmisión comunitaria descontrolada, o sea que yo creo que es una muy buena noticia que estemos hablando de brotes. En este sentido, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha admitido en una entrevista en La Sexta que el Ejecutivo llegó tarde al establecimiento del estado de alarma en marzo. Dice Sánchez que resulta evidente con los datos de los que disponemos en la actualidad, pero matiza que no solo España falló en este aspecto, también asegura el presidente Europa y el resto del mundo. Las residencias de mayores han sido uno de los puntos más vulnerables durante la época más dura de la pandemia. Ayer en el programa de esta casa navarra 24 horas se echó una mirada a la realidad que viven a día de hoy estos centros y nos aseguran que ya es muy próxima a la realidad. Formar a los profesionales, poder aislarse en el centro o crear pequeñas unidades funcionales donde los usuarios realicen las actividades siempre con los mismos grupos. Son algunas de las medidas que se llevan a cabo en las residencias de mayores tras este primer asalto del COVID-19 que tan duramente les ha golpeado. Otro de los elementos importantes es la sectorización de los centros residenciales, la posibilidad de que puedan realizar aislamientos seguros en el caso de haber casos sospechosos. Se está incidiendo también en todos los apoyos sanitarios necesarios y de hecho los planes de contingencia se están elaborando de forma conjunta entre los centros residenciales y los equipos de las zonas básicas para que en el caso de existir brotes se pueda actuar de una forma conjunta. Medidas que no se sabe si vienen para quedarse pero si las encontrarán a la vuelta de vacaciones. A la espera del comportamiento del virus se seguirán aplicando. Nosotros tenemos en mente que todas estas medidas posiblemente las tengamos que mantener hasta finales de año. Ningún caso positivo en las residencias de la comunidad foral. En estos momentos hay un régimen de visitas y salidas de los usuarios que dicen es muy próximo a su nueva normalidad. Poco a poco se van despejando incógnitas en el ámbito de la educación. Recordemos que el departamento tiene previstos cuatro escenarios según vaya evolucionando la situación sanitaria. El primero es el de la nueva normalidad, el que se aplicará si todo sigue como hasta ahora. En este caso las clases serán presenciales, los alumnos irán al centro en su horario habitual y habrá transporte y comedor y se establecerán grupos estables de 25 alumnos que no interactuarán con otros salvo en excepciones. Se prevé un segundo escenario si la situación empeora. Si hay más contagios se mantiene la actividad presencial pero los alumnos tendrán jornada continua y atención no habrá comedor y se eliminan las clases en las que coincidan varios grupos. El tercer escenario es más restrictivo y se plantea como alternativa al cierre de los centros. La actividad presencial queda reducida a infantil y primaria. El resto tendrá que alternarla con clases online y el grupo solo podrá interactuar con su tutor. Si la pandemia hiciese imposible la apertura de los centros, todas las clases serían por internet, excepto para aquellos estudiantes que precisen atención especial. Es la hoja de ruta que deberán seguir los centros escolares a partir de septiembre y que se recoge en un documento que ya ha publicado el Departamento de Educación, donde también se especifican otras cuestiones. Por ejemplo, la gestión del tiempo del recreo que cambiará según los escenarios. También se regula el uso de mascarilla y del material escolar y la frecuencia de limpieza de los baños y las aulas o los comedores y el transporte escolar, que también se adaptará a las diferentes posibilidades. Mercadona ha donado 157.000 kilos de productos de primera necesidad a entidades sociales navarras durante el primer semestre del año. Más de 30.000 se han distribuido al Banco de Alimentos de Navarra y el resto a los cinco comedores sociales de la comunidad foral a los que la compañía entrega productos diariamente. La compañía ha reforzado las donaciones durante la pandemia para dar respuesta a las demandas de las personas que más lo necesitan. Durante esta temporada de la pandemia nos han aumentado las personas en 2.200 aproximadamente sobre las que teníamos. Haremos un total ahora de personas que damos alimentos en un mes de 23.400 personas en Navarra. Entonces, lógicamente, todo alimento es bienvenido. Esta vez hemos querido donar también alimentos, pero sobre todo productos de higiene personal de primera necesidad, como son las toallitas para bebés, papel higiénico y espuma de aceitar. Y un apunte más antes de los deportes, porque 44 socios de la peña, Naita Suna, han rechazado el comunicado que emitió el colectivo en contra de la pancarta de armonía chantreana en apoyo a Letarra Pachirruiz. Dicen que es un comunicado totalmente politizado y recuerdan que la peña siempre ha estado en contra de posicionarse ante ningún planteamiento político, algo que sostienen se recoge en sus estatutos. El Masters CaixaBank aterriza en el Labrit en su segunda jornada y lo hace por partida doble, sábado y domingo, un torneo que sustituye a las múltiples ferias veraniegas suspendidas por la COVID-19. Los rostros de los pelotarios demostraban la alegría que hay por retornar a la competición. Así se presentaba el Masters CaixaBank, un torneo que durará todo el verano. Con 14 jornadas, una liga equiparable a la liga del Campeonato de Parejas, con una semifinal directa y la final, que serían en total 16 jornadas. Competición de parejas mixtas, es decir, un pelotari de Aspe y otro de Baico con Irribarria ejerciendo de zaguero junto con Urruti Coechea como mayor atractivo. Perdieron en Bilbao en la primera jornada o la hizo la segundo Zabaleta. Parten como favoritos. Se están realizando importantes esfuerzos para garantizar que la estancia en las canchas, en los frontones, sea lo más segura posible, cumpliendo los protocolos que así se han establecido con las instituciones. El Masters Aterriza en el Abrit lo hace por partida doble durante este fin de semana pre-Nosanfermín. Vamos a hacer unas ofertas para el día 4 y 5 a las peñas de Pamplona, escuelas de pelota y demás, para que el 4 y el 5 se puedan acercar. De momento no hay más sedes designadas a partir de la tercera jornada, aunque desvelaban que los Arcos acogerá un festival el día 11. Hay ayuntamientos que están evitando las fechas de fiestas de los pueblos, pero están interesados en organizar en otras fechas. Ahora estamos yendo prácticamente semana a semana. Lo que sí está descartado es que el Navarra Arena acoja algún festival del Masters. Es seguro que el Abrit albergará la final de promoción oficial el 1 de agosto. Las entradas para los dos festivales de este fin de semana se adquieren exclusivamente a través de Internet. Es solo una de las medidas establecidas en el protocolo de la Liga de Empresas de Pelota a mano para reanudar la competición. Con el retorno de la competición Pelotazale reabre el Abrit. No será con un Maratón Sanferminero, pero sí con una doblecita en la segunda jornada del Masters CaixaBank. Deseando como locos, hemos hecho todo el esfuerzo necesario para tener la instalación en condiciones. La competición retorna a la bombonera pamplonesa, lo hace con el Masters CaixaBank, eso sí, bajo medidas anti-Covid. Una única vía de acceso, otra exclusiva para la salida. Un aforo de un 60% hasta un máximo de 600 personas y en el interior, mascarilla obligatoria. Medidas visibles desde el exterior, todo perfectamente acotado y señalizado. Nos adentramos en el templo Pelotazale de la capital Navarra, donde, debidamente desinfectados, vemos cómo se ultiman los preparativos para acoger los primeros festivales en esta denominada nueva normalidad. Ya sabemos que no van a ser esos festivales que el mismo 7 de marzo, el último que celebramos aquí, pues estaba lleno y con el ambientazo que es el labrite en competición. Hay mucho temor, es cierto, en la población, no sabemos cómo va a responder, pero que responda y que esté tranquila porque el frontón va a estar en las condiciones de protocolo exigidas. Las aglomeraciones son el mayor quebradero de cabeza, especialmente una vez finalice el festival. Tenemos que organizar que puedan salir, tanto por las emergencias como por la puerta principal por donde han entrado. Separaremos un poco la cancha para organizar un poco esa salida y sobre todo, pues incluso por megafonía, insistiéndoles de que vamos tranquilos, que no hay prisa, que los bares de la estafeta no nos van a cerrar. El del frontón Labrit también dará servicio. Esta persiana metálica volverá a subir. Ya se han puesto mamparas. Eso sí, se pedirá a los aficionados que consuman en sus butacas para evitar concentración de personas en esta zona. Que puede ser un poquito más lento, pues como nos está ocurriendo en la vida normal a todo el mundo cuando acudimos a un establecimiento exterero. El Masters CaixaBank no será el único festival que acoja Labrit en las dos próximas semanas. Habado ya los San Fermines, vamos a tener tres jornadas del campeonato casco viejo de Arremonte, el 16, 17, 18. Cuyas semifinales y final de la sexta edición podrán seguir en Navarra Televisión. Sin duda, durante el confinamiento nos hemos dado cuenta de todo lo que nos ofrece la música, el cine o la literatura. Ahora es tiempo de devolver al sector nuestro apoyo. Bajo el lema Respira Cultura, la consejera de Cultura y Deporte, Rebeca Esnaola, ha presentado una campaña que tiene como objetivo invitar a la ciudadanía a que regrese a los espacios culturales para volver a disfrutarla de forma presencial y con garantías de seguridad. El director general, Ignacio Pesteguía, ha reconocido el esfuerzo que este sector ha tenido que hacer durante la pandemia y ha animado a la ciudadanía a que se reenganche de nuevo con el mundo de la cultura y las artes. Es momento de salir, de volver de forma controlada, segura y con prevención a los lugares donde disfrutamos del arte y de la cultura. Es momento de volver a respirar cultura porque la cultura es tan necesaria como el aire para nuestros pulmones. Pues precisamente la consejera Esnaola ha sido una de las protagonistas en el nuevo programa de esta casa. Estamos de estreno con El Camerino, conducido por Amaya Amadina Beitia, un programa que llevará hasta sus casas lo más destacado de la cultura todos los jueves de 4 a 5 de la tarde. Y nos despedimos con la chica sobresalto Mayalen Gurbindo, que ha agotado en apenas una hora las entradas para su concierto este verano en Pamplona. Feliz noche. No te olvides de proteger la piel. Y tú, ¿dónde estás? No te veo entre tanta paz. Sabes que no se puede temer eternamente. Esta explosión brutal Me...